Hola, ¿cómo están amigos? Soy Fernanda Caballero, la invitadora de Laura Pausini en Yo Soy Nueva Generación y en Yo Soy Duplas Perfectas y quiero decirles algo muy especial por su cumpleaños para Jenny Amaya que hoy día está de honor más y recién le dio un beso muy especial por su día así que espero que estén cumpliendo muchísimos, pero muchísimos años más de parte de Laura Pausini ¡Muchísimos besos! Yo que habría estado con ti en cualquier lejana ciudad sola por instinto sabiendo amar sola es siempre ella junto a ti yo no puedo dividirme ya entre tú y mis mares no puedo ahora estar cansada de esperarte